Tema en el que todos tienen su atención puesta el día de hoy es sobre la decisión que Inmigración Estados Unidos publicó el día de ayer. Nadie se esperaba una medida como esta y nadie se imaginaba, esto ni siquiera se escuchaba. Muy raro que un comunicado de este tipo salga especificando una nacionalidad y en este caso especifica el tema de los venezolanos, Jesús, o sea que se ha convertido en el problema. Ese problema migratorio que ya es un problema de la región se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Voy a cruzar el tapón del arién, voy a ayudarte para que lo cruces tú también. La muy buena noticia que solo en este evento se han comprometido más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo venezolano. En la reunión de hoy he conseguido darles la gran noticia de que estoy anunciando 52 millones de dólares en nuevos fondos de USAID para apoyar el gobierno interno. USAID y la administración de Trump más grande, apoyarán completamente al gobierno interno de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional demócrata. Voy a cruzar el tapón del arién, voy a ayudarte para que lo cruces tú también. Para nosotros es inaceptable que se juegue políticamente con los migrantes, con los migrantes. Estamos tratando de organizar la diáspora, pero de verdad, verdad. Pero no para yo sacarle provecho a la diáspora, ni para ver qué consigo en los FA o para ver qué saco de los fondos de Canadá o los fondos de la Unión Europea o los dineros que están dando Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo Marco Rubio con respecto al tema de los inmigrantes en los Estados Unidos y lo que está pasando. Miren esta barbaridad. ¿Qué país del mundo te permite entrar ilegalmente violando las leyes de ese país? Y a la semana estar con un abogado en la corte poniendo una demanda en contra de ese país y ese gobierno. Después que han violado las leyes de este gobierno. Esto no puede seguir. Es una medida equivocada porque además parte de una gran irresponsabilidad. Es que acaso no fue el estamento político de los Estados Unidos, los dos partidos, los que auparon en la figura del gobierno interino y no lo recibieron en el Congreso y aplaudieron de pie a Juan Guaidó y no lo pasearon por el mundo financiado por la ayuda de la USAID y no siguen pagando ese mamotreto allí. Y eso no se vino abajo, eso se vino abajo y lo que vino después de eso, lo que vino en esos dos años fue la mayor estampida de gente que se haya visto. Entonces el asunto está en que en cada uno de los migrantes que se van caminando de Venezuela hay un afectado por las políticas que se han aplicado dentro del gobierno y que han sido acompañadas por rey o por fa por el estamento politiquero de los Estados Unidos. Lo que hoy Estados Unidos hace con los venezolanos no tiene ningún sentido y es mera hipocresía y es mera utilización de la tragedia humana que sufren todos estos miles de venezolanos para un discurso político. Esa es la realidad. Y yo quiero poner en perspectiva algo, según la ONU, el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo es la trata y tráfico de personas que genera 33 mil millones de dólares, 33 mil millones de dólares, 33 mil millones de dólares. Lo que se hay que decir con esto es que se acabó el negocio para los, ¿cómo es que se llaman los que meten? Los coyotes. Los coyotes. Los coyotes.